Dailymotion está considerada como la segunda plataforma más grande para ver vídeos online, y es uno de los mayores competidores de YouTube. Aquí, los usuarios pueden disfrutar navegando, pueden subir vídeos iniciando la búsqueda por canales, etiquetas y grupos creados por el usuario. El tamaño máximo de un archivo para cualquier vídeo sobre Dailymotion es de 4 GB, mientras que la duración máxima es de 60 minutos. Fue creado en 2005 y es una famosa web francesa. Permite a los usuarios subir, compartir y ver vídeos con facilidad. Dailymotion se puede usar para hacer dinero online solo con compartir los vídeos en redes sociales. Puedes encontrar millones de vídeos en Dailymotion y todos los días se suben nuevos vídeos de alta calidad. ¡Gracias!